Vamos, soy combatiente, trogoces de morazán, toma tres, la de plata Soy combatiente del FMLN, guerrero nacido en El Salvador Me deleitan los colores que tiene, mi bandera flameante bajo el sol Me deleitan los colores que tiene, mi bandera flameante bajo el sol Los cerros, braguadas y volcanes, se oye el canto ancestral del toro vos Sus cantares impulsan mis afanes, mi viriza es ver libre a mi nación Sus cantares impulsan mis afanes, mi viriza es ver libre a mi nación Mi descanso es cumplir con mi tarea, mi alegría es cumplir con mi deber Para que el mundo más humano sea, hemos jurado luchar hasta vencer Para que el mundo más humano sea, hemos jurado luchar hasta vencer Mis hermanos son los trabajadores que combaten la desexplotación Mi familia es todo el pueblo pobre, mi madrecita es la revolución Mi familia es todo el pueblo pobre, mi madrecita es la revolución Los cerros, braguadas y volcanes, se oye el canto ancestral del toro vos Sus cantares impulsan mis afanes, mi viriza es ver libre a mi nación Sus cantares impulsan mis afanes, mi viriza es ver libre a mi nación Mi descanso es cumplir con mi tarea, mi alegría es cumplir con mi deber Para que el mundo más humano sea, hemos jurado luchar hasta vencer Para que el mundo más humano sea, hemos jurado luchar hasta vencer Voy a conocer un día de las que se refirme con miércita es que es un día más pequeño Gracias por ver el video.